Por primera vez en la historia de nuestra Tierra, nuestro planeta sufre las consecuencias de un cambio climático provocado por la misma mano de los seres humanos. Es necesario tomar conciencia de nuestra influencia como seres humanos y empezar a luchar contra el cambio climático antes de que sea demasiado tarde. Los combustibles fósiles representan un grave problema económico y ambiental y generan una gran dependencia en las importaciones de los derivados del petróleo. Es posible decir así, entonces, que la producción y consumo actual de combustibles fósiles no es sostenible. Hay dos formas extremas de organizar una empresa de biocombustibles. Una, gigantescas plantaciones de monocultivos manejado por empresas con capitales enormes, propiedad de accionistas anónimas sin ningún vínculo con la región de producción. Dos, plantaciones con cultivos mixtos, alimentos y biocombustibles, manejados por pequeños productores y transformados en una empresa que es propiedad de los mismos productores. El proyecto Gota Verde en Honduras sigue este último modelo. Su producto no se encuentra en los puertos de Rotterdam o Miami, sino en las bombas de riego, los tractores y los equipos agroindustriales en la región de Lloro. Su materia prima no proviene de plantaciones con monocultivos de cientos de hectáreas, sino de cientos de pequeñas plantaciones y cercas vivas, manejados por pequeños productores y sus familias. Los dueños de la empresa procesadora no son accionistas anónimos, sino los mismos productores que cultivan sus tierras. Visa es el corazón de la cadena de biocombustibles. Es la entidad que compra el producto a los productores, lo transforma y lo vende en producto final a sus clientes. El uso de biocombustibles reduce las emisiones dañinas, incidiendo positivamente en la salud y el clima. Tegucigalpa, la capital de Honduras, es la ciudad centroamericana con mayor contaminación del aire, indicando la importancia de una reducción de emisiones. El uso de aceite usado reduce la contaminación de los ríos y fuentes de agua por aceites usados. Honduras gastó más del 70% de sus ingresos por exportaciones en combustibles importados. Los biocombustibles convierten esta fuga de divisas en una fuente de riqueza nacional. Se genera mayor conocimiento y empleo local, tanto directo como indirecto en la reparación y fabricación de equipos y más ventas del comercio local. Se crean nuevas oportunidades de ingreso para cientos de miles de pequeños productores agrícolas. El procesamiento incrementa el valor agregado el margen de ganancia de visa. Como accionistas, los productores se benefician, mejorando su nivel de vida. El abastecimiento de combustibles en muchos países en desarrollo es ineficiente y poco confiable, afectando negativamente la economía local. Visa está estructurado principalmente por la asamblea de socios, donde el 49% de las acciones pertenecen a los socios productores del cultivo y el 51% a nuestro socio mayoritario que es Funder. El rol de Funder en Visa está basado sobre todo en poder desarrollar gradualmente una capacidad empresarial que implique asociar a pequeños productores en el negocio de biocombustibles y a otros granos que son cultivados en asocio. En este caso, Visa tiene un reto futuro, que es, además de desarrollar biocombustibles, desarrollar otros nichos alternos a la cadena de biocombustibles que pueden ayudar a que el negocio sea rentable. Estamos hablando de jabones, digamos, de algunos bioplaguicidas que también pueden aprovecharse a base del piñón. Bueno, Visa es para nosotros una institución de biocombustible que está apoyando el producto del piñón para que así podamos salir adelante nosotros. Pues nosotros somos un grupo de mujeres que los hemos asociado a Visa para tener derecho a los técnicos que los visitan y a los préstamos también. Bueno, pues también nos hemos, ¿verdad?, para sembrar otros cultivos que nos pueden generar ganancias para, también para siempre para la alimentación de nuestra familia, ¿verdad? Tres factores críticos de éxito importantes para proyectos de biodiesel. 1. Un proyecto de apoyo con una duración mínima de 5 años, especialmente si involucra la promoción de un cultivo como jatrofa que dura por lo menos 4 años para hacerse productivo. 2. Financiamiento para el establecimiento y mantenimiento de plantaciones hasta alcanzar su madurez. 3. Aprovechar al máximo los productos secundarios, torta de prensa y glicerina. 3. Este proyecto es financiado por 3. Aprovechar al máximo los productos secundarios,